¿Necesitas asistencia médica telefónica? Si adquiriste la tarjeta de asistencia en el automóvil Club Boliviano, ponemos a tu disposición un médico que te oriente, de acuerdo a los síntomas que presentes. Él te guiará para que sepas cómo debes actuar en casos de emergencia. Es muy fácil, solo debes comunicarte con nosotros llamando al 901-112220. Solicitas tu asistencia y deberás proporcionar tu código secreto de la tarjeta y tus datos personales. La operadora te pondrá en contacto con el profesional que te devolverá la llamada inmediatamente. Llámanos Automóvil Club Boliviano, innovando para tu comodidad. ¿Necesitas asistencia tecnológica telefónica? Si adquiriste la tarjeta de asistencia en el automóvil Club Boliviano, ponemos a tu disposición un profesional que te brinde asesoramiento tecnológico cuando lo necesites. Solo debes comunicarte con nosotros llamando al 901-112220. Solicitas tu asistencia. Deberás proporcionar tu código secreto de la tarjeta y tus datos personales. La operadora te pondrá en contacto con el profesional que te devolverá la llamada inmediatamente. Llámanos Automóvil Club Boliviano, innovando para tu comodidad. ¿Necesitas asistencia legal telefónica? Si adquiriste la tarjeta de asistencias en el Automóvil Club Boliviano, ponemos a tu disposición profesionales que te brinden asesoramiento legal cuando lo necesites. Es muy fácil. Solo debes comunicarte con nosotros llamando al 901-112220. Solicitas tu asistencia. Deberás proporcionar tu código secreto de la tarjeta y tus datos personales. La operadora te pondrá en contacto con el profesional que te devolverá la llamada inmediatamente. Llámanos Automóvil Club Boliviano, innovando para tu comodidad. ¿Necesitas asistencia de auxilio mecánico? Si adquiriste la tarjeta de asistencias en el Automóvil Club Boliviano, ponemos a tu disposición profesionales que cambien tu llanta, te provean gasolina y pasen energía a tu vehículo. Es muy fácil. Solo debes comunicarte con nosotros llamando al 901-112220. Solicitas tu asistencia. Deberás proporcionar tu código secreto de la tarjeta y tus datos personales. La operadora te pondrá en contacto con el profesional que te devolverá la llamada inmediatamente. Llámanos Automóvil Club Boliviano, innovando para tu comodidad. ¡Cuidios de los sauvegados! ¡Gracias!